De momento la experiencia no está siendo lo que esperamos. ¡Hola! Mirá la bandera de España, tiene acá. Bienvenido al asador de Aranda, ¿qué te parece? Vamos a chequear, nos invita a chequear al restaurante. Venga, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Beautiful place, ¿eh? Mira qué tiene ahí. ¿Qué estás cocinando ahí? A ver. Un cuartito de asado. Se está dorando, se está dorando. ¿Qué te parece? Bien, ¿dónde eres tú? Buenas. Bien, Argentina, bien España, los dos. Y aquí estamos para traer lo que es el auténtico sabor de Aranda aquí a Doha. Esa es la primera vez que abrimos aquí en Doha. Los clientes que vienen aquí a disfrutar de este asador, ¿se van contentos? ¿Se van con la barriga bien llena? Se van súper contentos porque la verdad, la calidad de carne que tenemos aquí es excelente, es brutal. ¿Cómo está el precio? Porque a nosotros nos dijeron que el centro comercial este es solo para gente negarrita catarí. No, no es tan rica, o sea, es lo que es el cuarto de cordero, el cuarto, que es para dos personas, unos 380 reales. Es la pena más o menos cuánto se tiene. Más de que es a 100 euros. Está súper bien, merece la pena lo que es para comer un buen cordero. Muy bien, muy bien. Oye, me lo felicito, este hermoso lugar. Acabamos de llegar, vamos a dar una vueltita y luego cuando entre el hambre ya sabemos dónde comer. Bueno, pues la verdad que tenía muy buena pinta, con el hornito ahí, pero bueno, también el cordero. El plato, la pereza, anoto que nos da mucha pereza. Nos da mucha, sabemos que es una buena comida, sabemos que se paga, sí que se suele pagar esto. Pero volvemos otra vez a que para ser un centro comercial de lujo, de lujo, no me parece caro. Yo pensaba que los precios iban a ser... Sí, 500 euros. Claro, porque eso lo puedes encontrar en cualquier calle un precio así. La verdad, en cualquier ciudad te puedes encontrar un restaurante más elevado de precios. Aquí tenemos el panorama de la ciudad de Doha. Todo con las banderas, todo siempre ambientado al fútbol ahora, que es tema fútbol. Vale la pena visitar acá también. Qué hermoso, ¿eh? Bueno, Hernán está investigando que puede ser que nos quedemos a comer en el hindú. Aquí dicen que acaban de abrir hace dos días, así que bueno. Vamos a mirar el restaurante indio. Oh, es súper bonito. Yo creo que adentro tiene más onda que afuera en la tablaza, la verdad. Por absoluto. Hello, hello. Hello, jabalí. La gente es súper simpática. Nos ha convencido el chico, ¿eh? Venga. Nos damos un caprichito. A ver, nos va a costar... Venga, lo hacemos por todos los que nos siguen. La broma nos va a costar no mucho, porque unos 50 euros entre los dos no va a costar. Tampoco se va a costar tanto. Porque dijo que el postre, por habernos hecho amigos, nos lo regala. Venga. ¿Qué hacemos? Nos damos el último capricho del viaje. Venga, pero dentro, ¿no? Eh, dentro tiene más onda. Pues toca el momento de hacer la parada al hindú. Encontramos el lugar. Oh, qué guay. Bueno, ya estamos sentaditos acá en la mesa. Normalmente acabamos comiendo en un kebab nosotros dos. Vamos a ver si somos capaces de respetar aquí las normas de... En albarem. Uy, viene algo para beber acá. Ah, perfecto. Aquí se puede beber todo tranquilamente porque nada tiene alcohol. No sé qué es. No le entendí nada lo que dijo. Coco será o algo así, ¿no? Salud. Es un poco salado, es un poco dulce. Dijo que es como un cóctel de bienvenida. No me gusta ni me disgusta. O sea, me lo voy a tomar porque es rajo y por respeto. Es como un ajo blanco. Chicos, como ven, no le estamos preguntando nada a nadie porque aprovechamos para que ustedes nos cuenten qué es. Se ve que es algo típico de la India. Si alguien es de la India o tiene alguien que sepa qué es esto. Claro, tiene color leche, entonces estoy esperando beber y que tenga gusto a leche, pero no, no es leche. Es algo salado. Bueno, ahora nos han traído para picado. Esto ya sabemos lo que es. Y es yogur. Yogur, pero como salado. Es yogur, sí. Yogur salado, yogur natural debe ser. Nos han traído otro, así que ya sabemos. Nos trajeron esto también para... Para picotear. ¿Qué te pasa? Es más aburrido eso. Es aburrido ser rico estar en un restaurante así. Estar con la gente ahí. Me gusta más el centro comercial donde clavamos los kebabs. Me gusta más estar cerca de la gente, que no está tan separado. Tan separado incluso de la mesa, porque no llego a comer. No mover, pero pesa 200 kilos. No sé de qué material está ahí. No puedes hablar con gente. Igual nosotros no cumplimos el perfil. Igual estamos medio desubicados, ¿verdad? Bueno, pero hay que probar. Ahí donde fueres a lo que veres hemos venido de este lugar y tenemos que probar. Hemos visto muchos restaurantes de lujo, hemos visto muchas naciones de lujo, hemos estado con gente muy rica, pero no en nuestro rollo. O sea, hablamos hacia nuestra experiencia. Nosotros no nos gusta. Las cosas sencillitas. Ayer estábamos viendo el fútbol, Argentina-Australia, para ir a Cuartos. Con todos los chicos de Bangladesh, todos súper trabajadores, súper majos, súper... Llegas mucho a la gente. Había calor humano ayer. Sí, mucho. Pero calor humano, literalmente, porque estábamos todos pegados así. Parecía una prisión de Latinoamérica. Muy, muy amable esto, la verdad. Lo pasamos muy bien viendo el partido. En el momento está yendo de aperitivos, que como ven, nos lo hemos comido todo porque hay un hombre bárbaro. Todo vacío. Excepto Alicia que no se tomó el chagur y puso mi vaso como que es suyo porque le da vergüenza no beberlo. También me da vergüenza no beberlo porque me lo estoy tomando todo. Yo no sé si esto nos lo cobra, no es invitación de la casa. Así que por las dudas me lo voy a seguir tomando. Bueno, bueno, bueno. Y aquí ya nos ha llegado. Ha tardado un poco. Ha tardado un poquito. Llegó la comida, pero escúchame, llegó la comida y no llegó la bebida. Ay, verdad. Llevamos un buen trato. Llegó la comida y no llegó la bebida. Espera, te voy a ir diciendo más cosas. Llegó la comida, estuvimos acá esperando media hora mirando el móvil. De momento la experiencia no está siendo lo que esperamos. Para ser, a ver, que no somos muchos. No, hay dos mesas. Por eso. Entonces le dije al chico que a ella no le gusta el picante porque en los restaurantes hindúes... Entonces le dije, traerlo sin picante y si quieres tráeme un poquito aparte, un poquito aparte de salsa picante para mí para probarlo, solo para probarlo. Y lo acabo de escuchar que dijo, traje dos platos. Uno less picante, o sea, este poco picante y otro picante. Nos van a cobrar dos platos. Claro, uno con picante y otro sí. El caso es que picante acá, o sea, picante para un hindú es como fire fuego. Pero hay que darle, me lo voy a comer igual. Venga, vamos a darle a esta comida hindú en cacá. ¿Qué estás haciendo, guarro? Todavía no he visto ni unos zapatos. Los. Sí.